¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Soy sin medida Como una tonta ilusionada que camina a la deriva Porque espero ser deseada y ser querida Nunca mido la jugada aunque pierda la partida Porque amo y me gusta dar la vida Si no me dan no pido nada, no me importa como siga Ya si soy yo valiente, ardiente, explosiva Por eso andan diciendo allá va la malquerida Ya si soy yo aventada, confiada, cumplida Por eso andan diciendo allá va la malquerida No me tengas miedo chiquito, no muerdo, solo si me dejas Porque espero ser deseada y ser querida Nunca mido la jugada aunque pierda la partida Porque amo y me gusta dar la vida Si no me dan no pido nada, no me importa como siga Ya si soy yo valiente, ardiente, explosiva Por eso andan diciendo allá va la malquerida Ya si soy yo aventada, confiada, cumplida Por eso andan diciendo allá va la malquerida Y aunque a veces me enojo con todos, señor Porque quiero vivir a mi amor Sigo siendo una reina sin reino Pero un día haré lo que yo sueño Ya si soy yo valiente, ardiente, explosiva Por eso andan diciendo allá va la malquerida Ya si soy yo aventada, confiada, cumplida Por eso andan diciendo allá va la malquerida Yo así te quiero mami Gracias por ver el video